Mucha gente me quiso ayudar, me está ayudando. Después publiqué una cuenta de ahorro porque mucha gente de la zona me decía mirá, estamos lejos pero nosotros te queremos ayudar, con lo poco, con lo mucho. Primero lo pensé, dije no, mirá, la verdad que no sé. O sea, porque en realidad la gente no tiene por qué poner de su bolsillo para ayudarme a mí. O sea, ¿por qué? Porque esto el Estado lo tiene que cubrir. Es la provincia que se tiene que hacer cargo. Son los legisladores que tienen que ver y proveer que cada paciente oncológico tenga su tratamiento, su medicamento. Es una cuestión de salud. Exactamente, o sea, no es que estamos pidiendo algo extraño. Bueno, hablé con un montón de personas. Supuestamente esta semana me van a dar alguna respuesta de qué fue realmente lo que pasó. Si me va a llegar como corresponde la medicación, pero todavía no tengo respuesta. O sea, te soy sincera, no sé qué va a pasar. A ver, yo hoy hablo por mí porque estoy pasando esta situación. Pero hay un montón de personas que no lo hablan o porque no se animan o porque le da vergüenza. O sea, yo hoy estoy acá hablando por mí y por todos. Porque alguien desde el Ministerio de Salud, legislador, no sé, alguien tiene que hacer algo para que se regule, para que no haya tanta burocracia, para que no haya que rellenar 20.000 veces los papeles y mandarlos y que te lo devuelven. Y no, porque yo cuando hice el pedido de la medicación me piden certificado de domicilio. Y después dicen, no, no te vamos a mandar la medicación. Mandaron la declaración jurada. Mandé la declaración jurada. Y no, porque ahora nos tenés que mandar esto. Y se lo volvé a mandar. Lo último te terminó diciendo, no era el formulario que tenías que llenar. Exactamente. Y entonces vos decís, ¿por qué juegan con la salud de la gente si yo realmente lo necesito? ¿Me entendés? O sea, yo hace casi cinco meses que estoy operada. Y necesito la medicación. Yo y un montón de gente más. Lo mío es visible porque gracias a Dios hay gente como ustedes, como el radio, que lo han difundido. Y estoy muy agradecida porque gracias a eso, o sea, nosotros somos una familia, digamos, de clase media. Mi marido trabaja, tengo dos nenas. O sea, yo, digamos, no nos alcanza como para decir, bueno, me voy a Córdoba porque ahora tengo un mes y medio en Córdoba de radioterapia. Y bueno, y que mi familia se queda acá, no sé, ¿entendés? O sea, por eso uno es el que pide ayuda. Y a mí me pone muy contenta que la gente me ayude, pero no estoy orgullosa. A mí no me da orgullo hacer todo lo que estoy haciendo. De cierto modo me da vergüenza porque yo no tendría por qué estar haciéndolo. Pero bueno, no me queda otra. No me queda otra porque necesito que en este momento la gente me apoye porque es muy complicada la situación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.